¿A veces ves una luz a tu alrededor? No sé qué es cierto y qué no. Mi madre también veía cosas. ¡Mamá! No lo son. Es ciencia y puede estudiarse. Podemos ayudarnos, créeme. Algunos rituales. Para la encarnación requieren de nueve personas. Hay algo que la inquieta, señorita. Respira. Uno. Deje que le lea el futuro. Dos. Tres. Irá por usted. Cuatro. Irá por usted. Cinco. Seis. Seis. Siete. Cien. Irá por usted. Ocho. No me llanto si rechigarte bien, señorita. No, no. Tres. Loeva. Sí. Sí. Loeva. No. No.